No te vas a cansar, no te vas a cansar, o el café da igual, te vas a quedar. Creo que arrancar el día, arrancar la semana, lunes, con Entre Nosotros, me hace muy bien el alma. Me hace feliz. Sí, encima yo los lunes es como que... como que el lunes no, ¿entendés? No, decae un montón. Te arranco la facultad hoy, pero como que me la sube venir acá. Ah, arrancás hoy. Justo los lunes me anoté la noche, porque era... porque me anoté la noche. Porque errores de... ¿Noche? Pero virtual, de 7 a 10. Virtual, zafa. O sea, tu energía va decayendo. Pero ya me levanté, me levanté a las 9, que para mí es temprano, me tengo que acostumbrar a eso. Y dije, bueno, hoy tengo un día que no paro. Fui al hogar, después al hogar fui directo a la ginecóloga, que salí renga, chicos. ¿Qué hiciste la ginecóloga, Domi? Y boludo, los estudios anuales que las mujeres tienen que hacer. Ay, boludo, yo no... El pap. No voy a ir a la ginecóloga. Sí, te metieron un buen palo. No, no. Bueno, después me fui a almorzar, traía los pedos, porque no llegaba. Llegué justito y me doy que ir a las corridas para cursar. Y todo así, boludo. Hasta las 11. Postas, si yo fuera a la facultad, creo que sería infeliz. El horario que no elegiría realmente de ningún tipo de manera sería la noche. La noche, no... O sea, elegiría tanto la mañana como la tarde. Es que creo que en casi todas las carreras, tipo, al tercer año ya tenés que ir a la noche. ¿En serio? En muchas cosas eso. Ah, bueno, eso depende de la persona. Creo que es porque empieza a trabajar la persona. No, no, pero en muchas carreras, tipo, capaz los primeros tres años podés elegir a la mañana y después es tipo... Claro, si la carrera es directamente solo a la noche... Claro, porque la carrera de Martu le tocó solo a la tarde. Es que mi carrera, porque voy... No, bueno, yo porque justo mi carrera es nueva en mi facultad y mi facultad es pública. Entonces como que no hay presupuesto para tanto. Entonces hay un horario. Hay que joderse y conformarse, corta. No, a mí me pasa en realidad. Yo tengo, tipo, todos los días. Puede ser mixta, puede ser virtual, puede ser asincrónica, puede ser a la tarde, a la noche, a la mañana. Porque está lleno de profesores. Porque está lleno de profesores. Pero me pasó que me había anotado todo presencial y después dije, tipo, la verdad es que todos los días presencial. Como que me va a agotar un poco. Si tuviera la posibilidad, haría todo online, literal. No, todo online no. Pero me cambié en muy último momento a hacer dos presencial y dos virtual y como que no había cubos para hacerlos a la mañana. A mí me gusta mucho lo presencial igual. No sé, obviamente, en facultad, porque realmente nunca fui a la facultad y no pude opinar mucho sobre eso. Pero con el otro día que arranqué terapia, prefiero mil veces más hacer terapia con la persona enfrente que me esté escuchando a prender una computadora y hablarle al terapeuta por la computadora. Pero es distinto, o sea, la facultad no es terapia. O sea, capaz vas a la clase y el profesor falta y vos ya fuiste. O capaz la clase es una verga y si no me sirve nada estar acá, me tengo que ir. Y ya fuiste. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que la compu hace como que te dé, como que en un clic estás en otro lado, ¿me entendés? Ah, eso sí. Lo que pasa en la facultad cuando vos vas es que vos, bueno, estás ahí, estás con tu cuadernito, estás con tu compañero. Quizás susurrás un poco en el de al lado. Pero en la clase online, vos tranquilamente podés estar hablando a tu profesor y en otra pantalla podés estar haciendo algo completamente distinto, divirtiéndote y te tienta un poco irte. ¿Me entendés? Te tienta un poco irte. ¿Puedes rendir y qué haces? No pasar la atención en un culo. No, obvio. Ese es el tema. Por eso yo no elegiría nunca la empresa, tipo online. Yo el cuatrimestre pasado tuve online y tenía una materia que me explicaban muy mal. O sea, no entendía nada de lo que me explicaban, la profesora tenía una paja encima. Entonces tenían que ver todo lo que me explicaban por YouTube, tipo videos de YouTube. Entonces era el pedo. O sea, si tenía que ir presencial, me quería matar porque tenía que ir sí o sí a aclararme dos horas, no, bueno, cuatro horas en la clase que no me iba a servir. ¿Dónde es algo hoy? Sí, 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 sí. Hay veces que está bueno que sea online. ¿Vos tenés tipo al final del cuatrimestre que tenés que evaluar a los profesores? Porque yo hay algunas que le doy con un palo. ¿Ah, sí? ¿Les das con un palo? Y amigo, si fuiste una profesora que no me explicó un culo, que encima hacía algo mal y me retaba, ¿sabés qué? Te voy a poner un uno y te voy a poner, fuiste una forra. ¿Se evalúa profesores? Sí, se evalúa. Ah, locura total. Pero yo nunca. Locura, no sabía eso yo. Te mandan tipo una encuesta. ¿Y es anónimo? Sí. Ah, God. Obvio. Si no, ¿sabés qué? ¡Ni a 10! ¡Bravo! ¡Bravo, brofe! El profesor es bueno. Y explica re bien. Bueno, si 25 del curso dicen que está bien y uno solo dice que es un forro, dice eso, pero lo que digo es, si es anónimo también es medio raro. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a un profesor y decir, es un forro, no me hace esto, no me hace esto. Pero si no es un forro, ¿por qué lo harías? Claro, no, si te explico bien. Es un chabón que trabaja, no lo vas a hacer. Si fuiste un profesor, tipo, le agradecés. No hay nada más lindo que los buenos profesores, ¿no? Ay, amo los buenos profesores. Como un señor o una señora que tenga ganas de explicar, que sea copada. Yo no tuve muy buenos profesores, creo. Yo fui un año en la facultad y como que era todo muy artístico y como que no me daban mucha pelota. Tipo, teníamos que ponerle 40 minutos de clase y el resto es bueno, dale, hagan. Y teníamos que hacer, hacer. Tenía uno en el colegio que era de historia, que no, ese señor, si yo lo pudiera tener hoy acá, lo abrazo. Gustavo Colaprete. El chabón. Gustavo Colaprete. Era un pelado que caía todos los días en traje al colegio. No, ay, chicos, haga 50 de la hora el chabón, caía en traje. Porque a contarnos su vida, teníamos dos horas, la mitad era a contarnos su vida y la mitad era, bueno, dale, nos ponemos, y explicaba y entendías, ¿eh? A mí me gustaban esos que hacían que te guste la batería, ¿entendés? Como que explicaban tan bien que vos solo, tipo, querías escuchar a la persona hablar. Y he tenido, tipo, he tenido tres, ponele, como mucho. Sí, no, en el colegio, en la facultad ahora, bueno, hice un cuatrimestre nomás, pero me está pasando que los veo como más apasionados, ponele. Ah, yo en la facultad todavía no, no los veo, apasionados. Pasa que mi carrera es como medio, tipo, es organización de eventos. Entonces, como que si sos organizadora de eventos, es algo que te copa, boluda, yo amo, tipo, y siento que... No, es que yo, ponele, tengo matemática, y capaz me lo está dando, tipo, un ingeniero en no sé qué, y yo te da matemática y... Escriba como enorme. Qué bromo, te das matemática a un profesor y que te hace sentir mal por, quizá, dudar en algo o tener culpa, ¿viste? Ay, horrible. Yo tenía matemática en la facultad y era como, ay, bueno, chicos, venimos del colegio, como no saben esto, y es tipo, señora, usted no sabe cómo funciona el sistema académico en Argentina, morro, no me acuerdo de un culo, y nos rebardeaba, boludo. Imagínate yo que, tipo, la última vez que vi matemática lo vi en 2019, 2020, no sé cuándo. Profesores buenos hacen que te guste la materia. No, no, pero el CPEG tenía matemática. Total, total, profesores buenos hacen que te guste la materia. Sí, o sea, yo tuve profesores tanto malos como buenos, después están los profesores que son muy boludos y se regalan, pero bueno, qué sé yo. Hay boludos, hay profesores que se regalan y se apretan para el descanso, pero siempre para mí, es algo que aprendí muy de grande, para mí hay que tenerle mucho respeto a los profesores, creo. Ay, sí. Y una de las cosas por la cual es quizá los del colegio no lo hacen con ganas, porque muy pocos les tienen respeto a los del colegio. O me la baja que volvíen a los profesores. Ay, siempre me peleé con mis amigos o mis compañeros, porque qué es un pelotudía, boludo, viene con la mejor, a darte clase, a enseñarte y vos tipo, como un nege. A ver, hay veces, para. Hay profesoras, o sea, a mí me han tocado, tipo, dos profesoras que me he peleado, porque eran, tipo, literalmente... Forras. No, eran forras, o sea, eran boludas, tipo, no podés hacer así tu trabajo, entonces me he peleado, pero después no me gusta que interrumpan a los profesores, que los boludeen, tipo, me pone mal por ellos. A mí, o sea, lo que me da paja es cuando capaz está el grupito que los boludea, los jode, ¿viste? Y hace como que el profesor se caliente, haga mal la clase, es como que... Pero después tenés los profesores, como dice Martu, que hacen mal las cosas, porque yo tenía un profesor, boludo, que era muy... ¿Cómo explicarlo? El chabón caía siempre de traje, achupinado, con un bolsito de Louis Vuitton, claramente fake, pero él decía que era original. Capaz ponía la billetera llena de dólares, literal, lo sacaba un poquito la billetera y la ponía sobre la mesa como para que veamos que tenía plata. Una vez agarró un alumno, ponele, un amigo mío, y este era un alumno muy humilde, onda, era muy humilde mi amigo. Y el chabón lo sabía y agarra y le dice, ah, vos tenés Samsung, qué teléfono de mierda, ¿eh? ¿Cuándo te vas a ir a iPhone? Así le decía. ¿Un profesor? Amigo, que es ubicado igual, tipo, no da lugar a eso. Y con un compañero como medio nos peleábamos con el profesor en esa instancia, porque fue como, ¿qué carajo te está pasando? Digo, ¿por qué le decís eso? Y nada, medio que nos peleábamos y todo, pero era como un profesor muy boludo, lo terminaban echando, porque mismo ponele, ¿viste que hubo un momento donde hubo un auge también muy explosivo con todo el tema del aborto? Sí. Que era como el pro-aborto, el no-aborto, el azul, el verde. Y él era no-aborto. Ok, uf. Y les decía a los de primero y segundo. Implantar su ideología. Les implantaba, tipo, hacer afiches solos del no-aborto. Ah, pero eso directamente está mal. Eso, si no estoy equivocado, es ilegal. Sí, sí. Sí, mismo que los profesores, hay muchos que, tipo, no los dejan hablar de política y esas cosas, como, sí que pasó una mirada externa y hablando como medio global, pero no como decir, aguante, Cristina, quiero llenar un idioma. Bueno, ¿vieron el Gustavo al que les contaba? Sí, sí. Peronista hasta los dientes. Básico, amigo, los copados son peronistas. Peron nunca nombró la palabra perón, pero vos decías, gordo. Sí, por cómo ganarle. Sí, sí. Dale, nos conocemos mucho. Por lo menos en las materias así, tipo, medias sociales, por ejemplo, historia, como que te das cuenta el partido político del profesor. Total. Como que siempre te tiran para un lado que vos decís. Sí, sí, sí. Bueno, yo en mi clase he hecho llorar a... O sea, no yo. ¡Ay, no! ¡No fui yo! Amiga, iba a decir lo mismo, que hicieron llorar a un profesor. Pero dos o tres profesoras mujeres que le hacían llorar. Y yo decís, tipo, flaco, o sea, ¿qué tan mal? O sea, ¿podés hacer parecer llorar a una profesora? Pensé que había sido el único que le había pegado a un profesor. ¡Ah! No, no, pegar no. Pero, tipo, no sé, maldades de pendejos, boludo de barriar. Vino mi profesora de matemática estresadísima de la mujer, pobrecita. Porque éramos 40 monos incontrolables. Ustedes, ustedes me hicieron subir 10 kilos este año. No sé, tipo, me hicieron adicta al McDonald's. A nosotros vamos a hacer lo mismo, tipo, Billy. Ustedes que me hacen pasar mal mi día, arranco mal la semana. Y llamaba a la directora y la directora nos decía que nos podíamos tratar mal. No, eso me dio mucha pena. A esa edad sos un pelotudo. Secundaria es que... Si yo me tuviera a mí de secundaria hoy acá, posta el cachetazo que le daría. Obvio, yo también. Porque pensás que te la sabés todas, viste, tipo, sos un cancherito, vení que te bardeo y... No, flaco. Che, ¿puedo cambiar de tema rotundamente? No. No sé. No, 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 no. Dale. Hacelo, hacelo, lo querés, querés. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo quiere hacer. Quiere aprovechar que ahora tiene un sillón atrás. ¡Lopi! Así. Cómeme la polla. Gente, 3 y cuarto de el lunes. Bienvenidos a todos, ahora sí, al programa. Nada. Linda introducción. Quería introducir, darle la bienvenida a todos. Nos volvemos a encontrar. ¿Qué querías decir? Quería decir que ayer, o sea, para hoy, no puedo creer lo bien que dormí. Hace mucho no dormía tan bien como ayer. Me dormí muy temprano. Tipo, creo que me dormía a las 11 y ya estaba acostado. Y posta lo recomiendo mucho, chicos. ¿No saben lo lindo que fue levantarme antes de mi alarma? O sea, levantarme solo por mi cuenta, ¿me entendés? Porque cuando ya cumpliste tus horas de sueño, que tu cuerpo te pide solo y te levantás. Chicos, empecé de otra manera. Sí, estoy viendo eso. Tipo, dije como, me levanté y dije, eu, me voy a poner a hacer cosas. Y sumé más cosas para el talk show. Me vine para acá, no sé, llegué, ordené todo mi cuarto. Como que me levanté distinto, ¿me entendés? Hola, ¿cuál hora te levantaste? Me levanté a las 8 y media. ¡Ay, re temprano! Me sorprendiste, Manu. Pero yo me dormí a las 11 y media. Pero no tiene nada que ver. Yo me duermo a las 11 y media y me levanto a las 11. No. ¿Ah, sí, amigo? No, yo duermo 7 horas o 8 y me levanté. Pero desayuné mi casita, tranquilo, con mi perrito que lo extrañé. Y después me vine. Pero nada, lo quería decir porque posta voy a empezar a intentar dormirme lo más temprano que pueda siempre. Porque veo que es algo que yo digo, lo escuché la otra vez y nadie dice nada. Que Flor decía como, no, es que me duermo muy temprano porque si no siento que pierdo todo. Me estoy perdiendo algo de la noche. No hay nada de la noche. ¿Qué hay a la noche? Solo mirar TikToks. O sea, solo mirar TikToks literalmente. Hay una realidad que durante la semana no me molesta dormirme temprano. Pero sí no me gusta dormirme un viernes y sábado temprano porque siento que por más de que no salga o de que no haga nada, algo me estoy perdiendo. Eso sí, eso sí. Eso es obvio. Es que eso es obvio. Por verdad es que no salga, me siento demasiado abuela. Pero no es por sentirse abuelo porque mil veces me he dormido un viernes a las 12 con vos. Pero capaz siento que, che, pasará algo en las historias de Instagram, pasará algo en Twitter. Es como que... No, yo no. Yo digo eso, algo me pierdo, ¿entendés? Ah, no, no por Twitter. Yo porque siento como que son los únicos dos días que tengo permitido acostarme tarde. Claro. Y no sentirme culpable. Al otro día no tengo nada, me puedo dormir a salir ahora que quieras. Y si no tenés nada que hacer, entonces dormite. Yo algo te... O sea, si no te estás perdiendo nada, si no te interesa ver nada, ¿qué te estás perdiendo? No, no, sí me interesa ver TikToks. Pero digo, en la semana no. O sea, en vez de malgastar mi tiempo con TikToks, me duermo. Corta, corta. Yo creo igual que estamos en una edad que tipo, no hay día para acostarse tarde, boludo. Como que si vos mañana, ya sé que vas al gimnasio a la mañana, ¿entendés? Pero si a la noche tenés un bar, ¿por qué no vas a ir? No, no, es que a ver, si a la noche me mandan un mensaje los pies del colegio y me dicen, che, vamos a comer una hamburguesería, después vamos a un bar. Yo les digo que sí. Pero intento también de llevar una vida normal y corriente, por más de que no tenga un trabajo de horario. Balance, claro. Es que yo si duermo, me duermo tarde, al otro día me tengo que levantar para ir al gimnasio y me quiero pegar un tiro, ¿entendés? Ese es el tema, tipo intento de... Es como arranco el día diferente. O sea, hoy ponéle, hoy sentí que no dormí bien. O sea, como que hubiera dormido más. Y es como, tipo, qué pajano, ¿ves? Que en el momento de la noche decís, bueno, no me quedo un horito más. Pero cuando te estás levantando decís, por esa horita más la podría haber estado gastando acá durmiendo, ¿entendés? Y una horita más es un montón. Mal, una horita más. A ver, yo digo, tipo, 10 minutos más de TikTok y esas 10 minutos fueron dos horas y media. Y ahí, de repente, son dos horas y media. Y me pasa que voy calculando cuánto me queda de sueño hasta que me suene la alarma, boludo. Ayer eran las 12, yo estaba acá solo, no estaba Manu, no estaba Marto, no estaba nadie, estaba solo en la cama. Eran las 12 y digo, bueno, me voy a acostar a ver un capítulo de la serie. Me dio paja, arranco con los TikToks. Media hora, dije, dos y media me duermo. Dos y diez me dormí. Es que sí, boludo. No, te chupa, te chupa TikTok, boludo, es impresionante. Te chupa. Y lo peor es que a mí cada vez, o sea, a la noche, cuando estoy mirando TikTok, es como que me cuesta más dormirme cuanto más veo, ¿entienden a lo que voy? No. Como que después dejo TikTok de una hora de ver TikTok y no me puedo dormir. Bueno. Tengo el cerebro en... Hay una explicación para eso. Es porque tu cerebro está... Ves tantas cosas en tan poco tiempo, porque TikTok es como que ya tu cerebro está demasiado activo. Sí. Como que no es que estás viendo una peli o un video... Estás procesando muchas cosas. Eso, estás procesando muchas cosas y tu cerebro todavía está procesando muchas cosas. Y no les pasa, quizás me van a tratar de loco, me van a meter un manicomio porque ya eso, pero no les pasa cuando están viendo mucho TikTok y la nada, ¿dejan el celu? Como que sienten que su cabeza sigue como diciendo cosas o... Sí, sí, sí. Porque les queda como un delay. Esto me pasa ahí. Muchos voces. De tanto mirar el celular, tipo, después hago... Y miro la realidad y digo, ah, boludo, tipo... Hay algo más. Claro, hay un mundo afuera. A mí me pasa que capaz estoy viendo TikTok con una amiga y de repente me hablas y es tipo... O sea, me había olvidado que estaba con alguien al lado, boludo. Eso pasa. Pero cuanto más estás con la pantalla, más te cuesta dormirte y es lógico porque también te saca el sueño en la pantalla. Yo estoy dos horas en TikTok y lo compenso leyendo 20 minutos. Tipo, antes de dormir, sí o sí leo. Ah, muy bueno. ¿Entendés? Me cae el sueño. Es muy bueno. A mí lo que empezó a pasar mucho desde que hablamos acá, el tema de... ¿Vieron que hablamos una vez? De que te metés el celular en el bolsillo y te sigue sonando. Como que no te suena, pero te vibra. Bueno, no me para de pasar. ¿En serio? Me meto el celular en el bolsillo y siento que me llegan notificaciones y notificaciones y notificaciones y no me llega nada. Porque vos estás todo el día, y no solo estás todo el día con el celular, estás todo el día hablando, tipo, a la gente. Porque yo solo lo uso para ver TikTok, ¿sabes? Yo también. Está mal, pero digo, no estoy hablando por WhatsApp. Pasa que, boluda, estoy... Me levanto, estoy capaz, haciéndolo de las redes entre nosotros, intento de mover un poco mis redes, tengo que contestar lo del laburo. No, obvio. Estoy todo el día, pero yo igualmente, algo que puedo decir de mate, que nunca le mando un mensaje que lo necesitaba y no me contestó el mensaje. No, pero yo soy igual. Es que si yo no te contesto por una hora, preocupate. Claro, yo... Corta. Yo capaz no te contesto por tres días, ¿entendés? No, yo no. Yo soy reto. Yo lo tengo acá, tipo, me llega un mensaje tuyo y capaz tardó en respondértelo, pero lo vi ni bien. Eso te regala igual, porque en un tiro no le querés contestar a alguien y es tipo, forro, ya sé que estás ahí todo el tiempo. Es que yo tardo, capaz, dos horas en responder. Todos estamos ahí todo el tiempo. Es que a mí no me molesta contestar, me gusta contestar. Mismo, bueno, Manu, vos decías recién y el otro día le digo, Manu, lee el grupo. Entra al grupo enfrente mío, no leía el grupo hace cuatro días. Tipo, tenía las conversaciones hace cuatro días, boludo. Y eso me mata. Manu, ni aunque lo arrobes va a leer el grupo. No, no respondo. Ayer lo arrobábamos a Manu desde las tres de la tarde, contestó a las ocho de la noche, chicos. Me levanté recién. Chicos, ¿vamos a sacar los trapitos al sol? Sí. ¿Estamos en este punto? En los grupos de WhatsApp no hablo tanto. Bola, pero si te mencionan tres veces porque vos taparés al lado el arroba. Ah, si me mencionan a ti, boludo. Si me mencionan en el contesto. No, bueno, él no. Pero si no, qué sé yo, mandan la foto de la pared. Digo, bueno, qué lindo. No te lo pongo, ¿entendés? Más te mandan todos. Miren, chicos, cómo clavé el clavito. Sí, sí, sí. Y todos, ay, mate, qué lindo clavito, boludo. Miren cómo clavé el clavito. Lo que pasa es que capaz compro algo para acá para el estudio o a volver en el estudio y es como que se los quiero mostrar. No, no sé, como que quedó piola, se los muestro, pumba. Sí. Es lindo, boludo. Corta. Me da ternura, sí. Pero bueno, escúchame una cosita. Estoy salidor. Corta. Estoy modo salida. Hace tres fines de semana que vengo saliendo todos los fines de semana. Mismo este fin de semana salí viernes y sábado, lo cual es una locura. Y este fin de semana sale de vuelta. Y este fin de voy a salir, ojalá, el viernes, ojalá el sábado y el domingo confirmado. O sea, capaz, me lo tripleta longa. Ay, el lunes es feriado. ¿El domingo? El lunes es feriado. Sí, pero el domingo, ¿por qué confirmado y no el viernes confirmado? Porque el domingo ya tengo la fiesta confirmada. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué confirmada? Ay, yo quiero ir. Vamos todos entre nosotros. ¡Uuuu! ¿La madre que es solo música trap? Sí. Tipo yankee. Uuuu. Sí, vamos todos entre nosotros. Salimos el domingo a la madre. Ego, a toda la gente que quiera ir. Igual que me la subió, me la bajó cuando escuché el estilo de música. Siento que hay mucha gente como que nos viene pasando bastante cuando salimos que nos reconocen por la radio, así que si alguno que nos escucha, alguno de nuestros oyentes quiere contar, tipo, quiere ir a la MAD, creo que a tu amigo le va a servir, a la que lo organiza, así que vayan y busquen MAD en YouTube, en Instagram. Ay, ya sé que vas a contar y estás feliz. Contalo. Chicos, el viernes salí, obvio, y fui un rato a un boliche, tipo, a caviar ahí y toque un boliche caca, y después me fui a Jet. El boliche que fui, paso caminando por la terraza y veo, como medio de rojo, que veo una nena, una chica corriendo atrás. ¿Corriendo? Corriendo. Me toca atrás y me dice, ay, vos sos Domila entre nosotros. Yo así. Sí, soy yo. ¿Qué te digo? Y me dice, ay, boluda, me gusta su programa, justo hoy vi una repetición de un capítulo en YouTube, son nomás, me re divierto, me re felicito. Y yo me quedé, tipo, o sea, primera vez en la vida que alguien más reconoce. Y después en Jet, ocho personas contadas, contadas, ocho, que no era gente random, capaz era gente de mi círculo o gente más grande de mi colegio, pero que viene y, tipo, me felicita, me dice que he copado los temas que charlan. Yo, tipo, ¿me estás hablando en serio o me estás chamullando? O me querés poco la R. A mí me re pasa que viene alguien y me dice, che, qué bueno va a estar el programa, posta, lo escucho todos los días. Y yo, tipo, pará, pará, ¿me estás chamullando? Porque no lo entiendo, ¿entendés? Sí, 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 cuito. Es como que, me parece re loco que últimamente también, mismo hoy les contaba a ustedes que estaba en el gimnasio re tranca, viene un chabón y me dice, ¿vos sos el de TikTok? Le digo, ¿qué haces, amigo? Sí, me dice, ¿el de la radio? Le digo, sí. Me dice, mirá, yo soy productor de Guido Casca. En ese momento se me iluminaron los ojos y dije, dale, tirámela. Y me dice, soy productor de Guido Casca, estoy trabajando con Laurita Fernández, la verdad que los vi en TikTok, muy bueno. Y me quedé bastante, bastante flayado, era un chabón grande, todo encima. Claro, claro. Y él ahí, como que nada, muy piola, boludo, muy piola. No, nada, le quería decir que tu programa es una porquería. La peor, pará, pero en fin, estoy salidor y me gusta estar salidor, boludo, me gusta estar salidor. Onda, me gustó mucho salir a este fin de, la vengo pasando bien. Ay, qué locidor, ¿qué hiciste de este fin de? Este fin de, metí el viernes, fui a la brechita con Manu. Qué lindo día, qué lindo día. Qué lindo día. La pasé tan bien. Me encantó ese viernes. Sí. Domi, no quiero mirar a Domi, no quiero mirar a Domi. La cara de gorda, ay, no te voy a ver. Salimos a la brech con Manu y con Martu, y bueno, una amiga de Manu, y la pasamos muy, muy piola, o sea, aposta a la brech, se porta cuando quiere. Encima, posaron muy buena música, voy a decir. Sí, sí. Muy buena música y bailamos un montón. ¿Vos salí, Cajet? Yo salí a... Ay, se pone. ¡Ahhh! Se pone. Se pone. No, está perdida. Estás leyendo el puto chat. Sí, sí, salí a Cajet, chicos, ya lo dije, no quiero repetir. ¿Estamos todos hablando? Dijimos, salimos los tres y Domi. Yo no voy a acotar cosas forradas. Fui a Moscú y después fui a Cajet. Ah, bueno, pero tuviste una buena gira, entonces. No, el viernes fue alta noche. Terminé... Entonadita. Ay, pero no nos invitaste. ¿Por qué no me la chupabas un rato, mate? Corta. Corta, corta. Está bien, está bien. Y el sábado fui a una previa de una amiga de Martu, que la pasamos muy bien, estuvo linda. Nos fuimos tempranito. Ay, hicimos todo el fin de juntos, literal. Qué raro, creo que no lo hicieron nunca en su vida. No, no, no. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no me invitaron? No, no, no. No, 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 no. Creo que es que tenemos que hacer todo juntos, somos amigos, pero no, obvio, chicos, los tres menos dos. No, bueno, voy a decirlo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, no tengo problema, no tengo problema. Yo invité a alguien a la Breche, no, primero hablé con Mate a la Breche, dijimos de ir a la Breche, y después le dijo a Martu, y nada, yo estoy saliendo con una chica más o menos ahí, muy tranca, y le dije de venir. Y nada, fuimos los cuatro. Claro, hicimos una cita doble, por ejemplo. No, fue una cita doble. Fue una cita doble, corta. Y Domi, a ver. Domi, eras la Fairwill, perdón. ¿Y qué me importa a mí? Yo bailo sola. Hay veces donde, a ver, pero pará, pará. Igual no pasa nada, chicos, yo la pasé mejor donde fui que si iba a la Breche. Está bien, fui con mis amigas. Mirá la producción, boludo. Boludo, escúchame. La producción tampoco la invitamos y no está lleno al curso. ¿Podés? No, pero a ver, la pasé muy bien. Yo lo único que voy a decir es que nunca me invitaron a la Breche, nunca me invitaron, bueno, a comer sí, a comer me invitaron. ¡Ey, pará, pará, boludo! A comer yo no puedo decir nada, no puedo decir nada, pero a la Breche nunca fui y nunca me quejé. Ya vas a ir, bro, ya vas a ir, bro. Te voy a invitar. Calladito. No, yo no me quejo igual, boludo. Escúchame, me dijeron que Sofi y tu novia tienen buenas amigas, así que cuando quieras hacemos también un dos dedos ahí. Pero pará, pero este domingo ya está confirmado que sale entre nosotros todo el equipo a la madre, así que vamos a bailar mucho. A Domi no le gustó igual. Bueno, Domi no saldrá entonces y la tendremos todos sin Domi, boludo. No, pará, pará, ¿y el viernes a dónde querés salir? El viernes venemos. No te dejo salir. Ah, si fue la entóxica. Tres días vas a salir. Yo si puedo salir los tres días, voy a salir los tres días. Corta, corta la bocha. Mateo el lunes la gana, ataca el riñón. Ay, no, sí, sí, sí. Yo tres días no puedo. Che, chicos, escuchen, les quería comentar de un tema que quería que debatamos todos, que lo vi en TikTok y dije, ok, de esta charla, de este TikTok va a salir un re tema de conversación, ok. Vi como de una chica, como que daba su experiencia de cómo su relación había durado tanto. ¿Viste? Como que la gente le preguntaba en los comentarios. Iba tres años de relación con un chico, era bastante joven, tenía 18. Y le preguntaban cómo había hecho para que dure tanto, no sé qué. Y esta chica dio un hincapié muy grande a que los problemas en la relación no se los contaba a las amigas, ok. Y yo quiero ver qué opinan ustedes sobre todo esto, sobre qué opinan compartir sus conflictos de relación con su grupo de amigos, con cosas así. Que siento que nunca me lo había puesto a pensar, pero en un tiro puede que los problemas o los conflictos sean del exterior también, ¿me entendés? Y no nos demos cuenta. O sea, no sé, yo siento que tus amigas son un re apoyo, ¿entendés? Como, además, o sea, yo tengo muchas amigas que están de novia, entonces como que siento que me pueden dar buenos consejos, ¿entendés? Si me peleo con Mateo y les cuento. Me ha pasado de pelearme con Mateo, contarles y que ellas luego acribillen a Mateo y me digan, digo, no sé. Yo siento que ponele las veces que tuve un problema capaz con Martu. Si tengo un problemita que me peleo por una boludez, capaz no lo hablo con mis amigos. Capaz lo hablo con algún mejor amigo, alguna mejor amiga, lo hablo un toque, le comento la situación y listo. Pero si tengo problemas, como las veces que tuve problemas con Martu y tuve que llamar a mis amigos como para decirle, che, vengan conmigo a casa, hablemos esto. Lo que sentí, a diferencia de las amigas de Martu, es que capaz los pibardos son como más tranquilos de no acribillar. Astilla, amigo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, por lo menos mis amigos como que no la acribillaron. Obviamente, es como que me daban su punto de vista, pero como que yo siento que, no sé. Y capaz lo que hiciste vos fue peor que lo que hice yo. No creas, no creas, no creas. Yo, después de haber visto esto, como que me puse a pensar de momentos en el cual yo quizá le fui a contar cosas a mis amigos y ellos me daban su punto de vista. Y me di cuenta que muchas veces quizá agrandaba el problema o lo inflaba, o inflaba un globo que no necesitaba inflarse por las cosas que me decían mis amigos, ¿me entendés? Entonces, como, bro, vos no te podés dejar tratar así, vos no podés permitir estas actitudes. Cuando quizá ella me había dicho, tipo, no, no me puedo juntar, tengo un cumpleaños. Y yo, al ser chico todavía, al tener, qué sé yo, 16, 17 años, no saber cómo manejarme, yo iba a decirle, como, no, pero me habías dicho a mí, no sé qué. Entonces, siento que en muchas ocasiones, no sé si suma sacar los problemas de la relación, ¿me entendés? Entender cuando le contás las cosas a tus amigos y la devolución que te dan, o sea, saber que ellos no son parte de la relación, ¿entendés? Como que no saben todo lo que pasa, cómo es la otra persona y demás. Y mismo, mismo creo que nadie está tampoco exactamente en el lugar donde estás vos y ve todo como lo ves vos. Y vos por ahí le contás una parte y ellos no ven otra parte. Mismo cuando nosotros nos conocimos y capaz me contabas alguna gilada, yo como que te decía, tipo, amigo, relajá, poneros los pies sobre la tierra, estás, ¿me entendés? Como que te decía, capaz no es tan grande como lo crees, es mucha gente que capaz opina y opina por sus vivencias, ¿me entendés? Yo siempre te voy a opinar por mis vivencias, si vos me hablás de una relación te voy a hablar por las vivencias que tuve con Martu o mi exnovia. Y capaz mis vivencias no tienen nada que ver con lo tuyo, pero yo te voy a compartir mis ideas o mis ideales. Entonces por ahí el otro es un chabón que ni ven la mina algo, ¡pum! ¡Chao! Pero es que por eso lo digo, ¿no sienten como fuera de jodada que quizá sería un, como, para mejor no decirle sus problemas? Piénselo por un segundo, posta, un segundo. No, para mí no. No decirle sus problemas a sus amigos. No hay chandad. Para mí si el problema es, tipo, grave o es, como, no es una peleita, para mí hay que contarlo. Tipo, siempre sirve contárselo a alguien, ¿entendés? A ver, no, a ver, claramente si te cagó o hubo un problema grande, obvio, pero a ver, te pongo un ejemplo. De la nada a Mateo se le salió un like en una historia a, no sé, a una mina. Sí. Que tranquilamente pudo haber sido sin querer, ¿viste? Que, o no un like, o tranquilamente se lo contestó con un aplausito y te llegó el screenshot, y te llegó el screenshot. ¿Vos qué hacés? Vas, se lo mandás a tus amigas y tus amigas, ¿qué hacen? Sacan los dos cuchillos carnilleros. Entonces, depende, si las amigas de Martu me odian, van a sacar el cuchillo carnicero. Si no me odian, van a decir, o sea, van a bajar un carnicero. No, yo creo que ahí me dicen un raro, donde es como, ¿cuál fue la situación? Ahí depende después de qué le diga yo también, si yo lo mando a Mateo al muere, ella va a decir. Que ya lo van a, te siguen. ¿Vos compinas? Ella lo van a matar. No, yo a mis amigas les cuento todo. Tipo, no entra la posibilidad de no contarles las cosas a mis amigas, y capaz que le dan con un cuchillo a la persona con la que estoy, pero, o sea, siempre, no entran las posibilidades que no lo debata con ellas. Claro, corta. Como que todo, o sea, lo bueno, lo malo, siempre todo a mis amigas. O sea, es una fuente de confianza. Igual, ya estás todo acuchillado. Más te ponés por acá. En un momento estuve muy acuchillado, en un momento poste estuve muy acuchillado. El otro día salí a una previa con la familia de Martu y por suerte me sentí muy bien recibido. Así que muy piola eso. Pero creo que con lo que decía Domi, yo creo que hay que contarle las cosas a tus amigos barra amigas, pero también hay que saber tener tu propia visión y realidad. Como que por más de lo que te digan tus amigas y sus amigas, vos tenés que tener tu punto. Y que no te coma la cabeza lo que te digan ellos. Claro, pero a veces estás en una relación y estás conmigo, muy enamorado o conmigo por la relación. Entonces está bueno que alguien te dé la opinión, ¿entendés? De lo que está pasando. Sí, boluda, pero vos tenés que tener también tu punto, ¿entendés? Siempre firme. Sí, y eso es lo que vos decías. También nadie sabe cómo es estar dentro de la relación y lo que se vive día a día. Tipo, capaz yo a mis amigas les cuento cosas, pero no tienen ni idea de cuando pasa algo malo. Tipo, cómo también es lo bueno. Claro. Como que no tienen una mirada tan... Aparte, vos a tus amigas no vas y le decís, che, yo le contesté una historia a un chabón, le decís tipo, él le contestó una historia a una mina, ¿entendés? Un tal caso como que también a veces que dejás cosas de lado. No, pero yo cuento siempre las dos versiones. O sea, yo nunca me pongo en la posición de víctima ni nada. Yo cuento, yo me mando una cagada, que la verdad es que no me la suelo mandar. Lo digo y saben cómo soy capaz. O sea, saben que yo soy como un chabón y no existe responderle a otro. Pero quizás vamos a llevar esta conversación para otro lado. Es decir, en vez de, por ejemplo, que llegue el screenshot a vos. Tipo, che, Marto, mirá, Mate me contestó esta historia con un fueguito. Ponele. ¿Vos qué haces primero? ¿Lo hablás con Mate o lo hablás con tus amigas? La aposta. No, lo hablo con Mate. ¿Con Mate primero? Sí, o en realidad. Bueno, bien. Eso está. Pero sí. Bueno, bien. Otra... A ver, me van a decir que todas las relaciones de sus amigos que conocen harían eso. Mucha gente primero buscaría la opinión de los demás. No sé por qué, pero lo harían, ¿me entendés? Pero es por capaz que... No saber manejar la situación. No saber manejar la situación o que capaz te digan algo que te relaje, ¿me entendés? Capaz es como que se lo decís y el chabón te dice, tranca, amigo, relajá, hablálo primero con ella, ¿entendés? Eso capaz te relaja un poco. Otra cosa ya sería que, en vez de que el chabón te diga, tu amigo, amiga, te diga... Relájate. ¡No, no! No, amigo, ¿cómo le vas a contestar una historia? ¡Qué forra, me entendés! Ya son como dos caminos muy diferentes. Ese es el tema, amigo. Ese es el tema. Y yo a eso voy. Que yo siento que el amigo... O sea, que tu amiga, que tu novia tenga buenas amigas. Tipo, amigas en serio, como que quieran lo mejor para vos. No que quieran alamar a tu soltera. ¿Vale? Tenés amigas que, posta, quieran verte de la mejor manera, quizá con pareja, con no, no importa. Esos son las amigas God, ¿me entendés? Es como el grupo. Pero estoy seguro que hay tanta gente que, seguramente, las amistades de alguno de los dos ha roto tantas cosas en la relación. ¿Y qué paja, boludo? Sí. Como decir, tus amigas hablan mal de mi novio, ponele. O incitan a que lo cagues. No, no existe, boludo. Eso... Incitar a cagar. Incitar a cagar a alguien. Que no querés lo mejor para tu amiga, boludo, si querés que le cague al novio. Porque sabés que se le viene un quirombo, sabés que le va a dar la culpa, sabés que le va a pasar mal si le corta. Tipo, no. Sí, re, es verdad. Tengo razón. Hay amigas envidiosas también, entonces es como jodido. Sí. Pero me parece raro, tipo, o sea, perdón, sé que hay amigas envidiosas, pero no creo que yo, ponele, le tenga envidia a Mar porque esté de novia con vos. Como que es raro, no sé si la envidia va tanto por ese lado del noviazgo. No, boludo, pero ¿sabés que hay amigas que tienen envidia de que su amiga esté de novia? ¿También? Yo siento que hay muchas amigas o amigos que siento que le tienen envidia a su amiga cuando se pone, perdón, se pone de novia, ¿entendés? Entonces puede ser que en la mínima situación de la que el chabón se la mande, le diga, oh no, amiga no va, ¿entendés? Como que se la pinche, porque no quiere que esté más de novia. Pero no, o sea, me parece medio mala amiga porque yo les tengo una envidia re sana, ustedes que están de novios y se requieren, ¿entendés? Pero de ahí a, tipo, envidia de, ay boluda, cagalo. Tipo, ni en pedo, ¿entendés? Por eso, acá porque mis amigas me incitaban a cagarlo cuando salíamos juntas. Bueno, eso no sé si está bueno. Esos no son tus amigas, bro. Y mismo si tu novio te cagó. Al menos que el novio sea una verga. Pero tampoco, Mar. Pero por eso tampoco. Porque aconsejales de un lado de... Yo creo que es incitar al otro a decirle, che, para mí deberías cortar, deberías decir las cosas de frente. Sí, total. Creo que eso es mucho mejor que... Raro que te inciten a cagar a tu novio. A mí me lo han dicho muchas veces. Tipo, me han incitado amigos míos, que ya claramente no son mis amigos, pero con noviazgos míos en el pasado. Tipo, ya fue, amigo, ni se entera. Bueno, a mí también me han incitado. Y yo de guachín. Bueno, fue. Y viste... No, Manu. Pero era chico también, ¿me entendés? En esa edad, ¿qué sabés, boludo? De la nada. Había una perrota, toda rubia. ¿Cagaste a tu novia? ¿Te gustan las morotas? Yo cagué dos veces a mi novia. Tipo, no a mi última novia. Ay, Manuel. Sí, ¿me entendés? Y me re arrepiento. Y yo creo que hoy en día no volvería nunca a ser infiel. Tipo, tengo un pensamiento que tampoco me pondría fácil de novio, pero si me pongo de novio, no sería infiel. Yo tengo un pensamiento que el que fue infiel... Es de nuevo. Iván, con tu pensamiento. Lo puedo volver a repetir de una manera muy fácil. O sea, si una vez ya te pasó eso de que la calentura te ganó, ¿por qué no te va a volver a pasar? ¿Entendés? Yo creo que igual la calentura nos puede ganar a todos. Yo creo que Maru como que aprendió, capaz, no sé. Igual, no solo se aprende, boludo. También son situaciones, o sea, es como que son situaciones que se dan en un momento determinado. Y también depende cómo estés vos, ¿entendés? O sea, yo también cagué a mi exnovia con él y nada, boludo. Son momentos en los cuales, ¿por qué lo hice? Mis cosas, ¿me entendés? Pero... ¿Vos tuviste novio antes de Maté? ¿O es tu primer novio? Ah, primer novio. Pero, o sea, yo primero pienso en la otra persona. Tipo, ¿cómo le vas a cagar la autoestima así? Y no lo hago, creo. No, a mí me pasa que encima, o sea, la culpa que me da, yo soy una persona muy culposa. Tipo, te pasa algo en tu vida que es externo a mí y que no tenga que ver, pero me da culpa, ¿entendés? Entonces, encima, o sea, hacer algo mal que sé que la otra persona la va a hacer mierda, prefiero toda la vida que me caguen. Claro. Tipo, no sería capaz nunca de... No, yo no prefiero que me caguen, pero tampoco cagaría también. No, boludo, pero a ti me da pregunta, ¿prefilís cagar o que te caguen? Toda la vida prefiero que me caguen. Igual, es como que se dan en un montón de situaciones también que, como le han dicho a Manu, yo también, por suerte, en la relación que tengo con Martu no me pasó, pero sí en mi anterior relación me pasaba que capaz salía una joda o algo así y mis amigos sí me decían, tipo, che, dale, ya fue, ¿me entendés? Ya fue, sí. Como dicen acá, tenía muchos amigos que me decían siempre de cagarlo y que quedaba en secreto. Claramente, yo nunca lo hice, pero son los peores amigos. O sea, como que te dicen, dale, cagala, boludo, queda acá, te la chapás, no lo entera nadie, se queda ante nosotros, pero también la culpa te queda en la cabeza una banda. Olvidate. Y la culpa es... Y eso es una de las razones por la cual no volvería a ser infiel, porque la culpa te la sacás más. Es como una mancha que te va a seguir de por vida, de que le está diciendo te amo, te voy a cuidar siempre. Igual no creo, o sea, no creo que dejes de amar a la persona porque capaz estés con otro. No, pero es otro te amo, es otro te amo y lo sabés, ¿me entendés? Una cosa es el te amo, es como todas las acciones que vos vas haciendo en tu relación van cambiando a la relación. No es el mismo te amo, el primer te amo que le dijiste a Martu, que el te amo que le decís hoy. Entonces, el te amo cambia. Te digo, hasta en la garganta, cada vez que lo decís vas a tener un nudo que te va a... ¿Me entendés? Y siento que eso sería una de las razones. Y también porque justamente yo me pasó con mi última relación que me llegó información falsa de que me habían hecho infiel. Y yo por un tiempo, por ponerle siete horas, yo flasheé que yo era tipo, era cornudo, ¿me entendés? Y posta la sensación que sentí, creo que no se la deseo a nadie. Y como haber sentido esa sensación, me hizo dar cuenta que posta es algo horrible, que no volvería a ser. Es que a mí me pasa como pensar, si vos estás de novio es porque supongo que estás enamorado o que amás a esa persona. Entonces, o sea, ¿qué es lo que en ese momento te da tantas ganas de estar con otra persona? Sabiendo que vas a lastimar a la persona que amás, ¿entendés? Como que... No todo el mundo está enamorado. Pero pará, yo me pongo en modo... A veces me pongo en modo como preguntón, no porque no esté con vos, porque estoy con vos, pero la posta es... O sea, te chapás otra persona. O sea, no creo que dejes de amar. O sea, es como me ponían por acá también. Una cosa no quita la otra. Podés seguir amando, pero tuviste un encuentro con otra persona. Pero que le quita un poco también de... Como de credibilidad a este amo que le guste. Pero si la amás tanto, le pasas y se lo decís de frente, bro. ¿Entendés? No, no, mirá, yo estoy preguntando. No, no, obvio, obvio. Pero es lo que yo... Te estoy haciendo una contraopinión. Es como diciendo que si vos me amás tanto como me decís, yo creo que... ¿Qué propones? Podés tener otro encuentro. ¿Y qué propones? ¿Una relación abierta? No, no propongo yo. Propongamos en conjunto. Es tipo, che, mirá, me pasa esto. Estoy saliendo, me están mirando minas y las estoy mirando de vuelta. Claramente no lo hago por respeto a vos, pero tengo atracción hacia otras personas. ¿Qué hacemos? Si ahora la persona me dice, mirá, yo no estoy para una relación abierta, tranca, lo dejamos acá. Es que son distintas mentes. O sea, yo, no, o sea, me cuesta mucho entender lo re respeto y lo re banco y ojalá me pasara, pero me cuesta mucho entender la gente que quiere una relación abierta. Ah, yo tampoco lo entiendo. Yo cuando me gusta alguien, o sea, soy re positiva con esa persona y me pasa que, o sea, no puedo mirar a otra persona, ¿entendés? Como que no, automáticamente estoy de novia y como que estoy todo el día pensando en esa persona y no me interesa otra gente, ¿entendés? Entonces, ¿en qué momento te dan ganas de estar con otra persona? No, hay gente que le da ganas de estar con otra persona. Claro, a mí no. Yo no entiendo la relación abierta. Martu me llega a venir a decir, che, mate, tengamos una relación abierta y yo le digo, mirá, si vos querés estar con otra persona, cortemos y listo. Y se mete ahí a su cuarto y no sale por un año. Pero como que yo lo hablé, ponele, en un podcast con Martu, que sí lo dije y es como que, sí, a ver, es una realidad. Yo no miro a otras, pero sí digo y no tengo problema en decirlo, veo una mina y puedo decir, uy, qué linda mina, ¿entendés? Pero eso no quita que, o sea, yo estoy enamorado de ella, ¿entendés? No me gustan otras minas. Pero no te dan ganas de estar con esa persona. Claro, bueno. No, no, en ese sentido sí, no me pongo a fantasear o a girar con esa persona. Pero es como que, nada, qué sé yo. ¿También es la mirada objetiva de poder decir si te parece lindo una mina o no? Corta. No es tan difícil. A ella también le puede parecer lindo o fallecer un chabón y poder decirlo tranquilamente. Total, no cambia en nada. Re, re, eso lo hablamos. Pero bueno, hay personas que les gusta salir y tipo coger, coger, boludo, qué sé yo, coger con gente y plantean la relación abierta y me parece que está bien. Sí, uy, a ver, como está bien. No hay está bien o está mal. Claro. No, olvidate. ¿Qué es estar que esté bien? Como que digo, a Dobby no le pasa, pero hay mucha gente que decide. O sea, yo creo que es más normal que pase a que no pase nada. Por eso, tanta gente caa sus. Hoy en día no es tan común relación abierta igual. Es más común cagar. Tipo, creo que todo el mundo hoy tiene cuernos. Ay, Dios. Pasa que también, ¿cómo planteás eso de la relación abierta? O sea, yo me imagino la situación de decirle a Martu, che, Martu, vamos a hablar. Che, amor, la posta, tengo ganas de chapar con otras. No, no, amigo, no es así. Que claramente no es así. Ah, boludo, obviamente no se lo decía así, pero básicamente es eso, chicos. Si vos le estás proponiendo una relación abierta es porque te querés ir a chapar o coger la bota. Sí, porque amor, yo te amo, porque siento que puede haber lugar para estar con otra persona y porque a veces capaz algo y me atrae otra persona. Pero también mate por nuestra edad, boludo. Somos pendejos, amigos. Nosotros ahora deberíamos estar... No, pero claro, las relaciones abierta pueden también ser a los 30 o 40 años. No, no tiene nada que ver igual eso, Manu. Pero la edad para mí no tiene sentido acá. O sea, vos podés tener la edad que tengas, estás enamorado, podés estar con una persona. No es que tu cuerpo te va a pedir coger estas cinco distintas. Pero a mí planteás que tenés ganas de estar con otras personas, no sé, listo. Ojalá estar toda mi vida con Tini, ¿entendés? Tipo, no estoy pensando en... O sea, yo sé muy bien y te lo digo así porque la real. O sea, yo sé que podría capaz cogerme a una o dos minas diferentes, capaz por semana, pero yo quiero estar con ella, ¿entendés? Y no estoy pensando en estar con otras minas o pienso, che, boludo, estoy en la edad de 21. Tendría que estar cogiéndome una diferente y hacerle diferente cosa a cada una, ¿no? Es que eso es lo lindo, es decirle... Hay mucha gente que le pasa eso, tipo, el peso de tener, tipo, 20 años y decir, tipo, es la edad que tendría que estar con, tipo, disfrutando. Fue un TikTok ayer que decía, tipo, me perdí la mejor etapa de mi vida por ser fiel. ¿Cómo me perdí la mejor etapa de tu vida? O sea, que cuando cumplís 25, que ya no es la mejor etapa, no podés ir cogiendo, disfrutando. Como que siento que no hay etapa para disfrutar. Bueno, sí, los 21, la soltería, la joda, pero también ser fiel, boludo. Pero, ¿saben qué? Yo siento posta que... O sea, sí, pará, rápido, rápido. Para mí, si querés estar con otra persona, es porque no encontrás capaz... O sea, yo encuentro todo lo que quiero con mi novia, ¿entendés? Onda, capaz hay gente que no encuentra un buen sexo, una buena... Igual, pero nunca probás estar con otra persona, ¿entendés? Sí, amiga. Yo estuve con otra gente. Estuve con un montón de otra. O sea, estuviste con otra gente, pero... A lo que voy es... Yo no soy todo, ¿me ves? No, no sos todo, pero si yo quiero probar algo nuevo, agarro y te digo, che, Tini, tengo ganas de probar esto, tengo ganas de probar esto nuevo. Y vos me decís, dale, mate, probemos, ¿me entendés? Es como que no me aburro, no me... Bueno, pero nunca te va a pasar, tipo, de salir y estar, tipo, una noche loca con una persona, ¿entendés? No lo sé. No, ahora. No, bueno, por eso ahora es nuestra... O sea, ahora, claro. Hasta que cortes comida. Salgo una noche loca sino estar con otra persona, también. Noche loca payaringa. Estar con alguien, tipo, random y que quede ahí en donde es. Noche loca es que quede en payaringa y a dormir. Bueno, boludo. Corta, corta, corta. No siento que se basé toda la felicidad con una salida en estar con alguien. Bueno, les quería preguntar eso, nada más. Creo que salió un de batón piola, un de batón cheto. Sí, sí, es más, o sea, estaba para seguir hablando en un toque más y ahí cerrar la apertura con este tema, porque en fin terminamos hablando de esto. El planteo de una relación abierta es por el hecho de que las personas no quieren anclarse únicamente en una relación no quieren demostrar el cariño a una sola persona es lo que pasa en los de nuestra generación para mí, lo del cariño no va o sea, pasa que lo único que pienso en una relación abierta es que si quiere estar con otra persona es porque quiere estar con otra persona, no sé si es lo del cariño no sé si entra el cariño ahí yo siento que hay mucha gente tibia, boludo te quedás con esa persona para tener cariño como que decís, yo quiero estar con esta persona no la quiero perder, quiero seguir teniendo esos momentos de afecto, pero al mismo tiempo tengo ganas de estar con otras, eso es lo que no me, no sé capaz falta, como es que acá falta el comunismo a mí no me pasa eso de que me nazca ganas de estar con otra persona pero entiendo, no entiendo a la gente que sí, sinceramente no puedo entenderlo yo tengo una vida que está en una relación abierta y le gusta salir y capaz estar con alguien pero también ama a su novio y le gusta disfrutar todo el resto de su vida con él es que a mí me pasó, que loco y que maduro igual no sé si tiene mucho que ver con la madurez con un pensamiento de como pensás vos que es el amor pero Marto está diciendo que su amiga que está en una relación abierta le gusta salir y estar con otros pero, y si el chabón no le gusta que pase eso pero no quiere perderla a ella también o sea, ¿me entendés? puede pasar eso no pasa, bro puede pasar, pero mi amiga le planteó si él no quería, mi amiga le dijo o sea, si vos no querés no se hace el chico aceptó es que ese es el tema bajo la elección es como Mate, vos al prohibírselo estás haciendo una bomba de tiempo vos al decirle no, no lo vas a hacer porque vos sos mi novia y ya estás haciendo una bomba de tiempo y te están empezando a crecer los cuernos tampoco se dice así, boludo es tipo Domi yo te vengo a decir escuchá, yo te amo pero quiero estar con otra gente y vos me decís otra gente, mis pelotas vos sos mi novia y ya está no te lo digo así va a pasar un mes dos, tres, cuatro pum, me voy a estar con otra mina ¿por qué? porque vos tenés que dejar florecer ahora, para mí es no querés una relación abierta conmigo yo te amo pero no te quiero lastimar, ¿me entendés? y esa va a ser la única razón y la única manera porque como te dice la amiga de Martu quería estar con otras chicas con otros chicos, ¿me entendés? y eso era lo que lo llenaba y bueno, pero si el novio sabiendo que le iba a hacer mal de última o le cortás o lo planteás de un lado de la verdad que no tipo, quiero que estemos solo nosotros si en algún momento posta tipo, te surgen demasiado las ganas de estar con otra persona bueno, dejaremos lo nuestro y tipo, sé libre yo si Martu viene y me dice che, tengamos una relación abierta yo creo que lo primero que le digo obviamente aparte de literalmente ponerme a llorar como un enfermito es o sea, creo que lo intentaría igual, ¿me entendés? tipo, puff como te me desaparezco no, no yo creo que por el amor que le tengo y por no entender lo que le está pasando como que lo intentaría pero la primera que está con otro pibe yo me muero es que ponele que te pones o sea, que me decís que no tipo, te vas a quedar carcomido a la cabeza de que quiero estar con otros pibes sí, te vas a ir o al mismo fin de te vas a ir a chapar a otro claro, no te digo que te voy a cagar pero bueno mate, mate de la nada tranca, salí con tus amigas mate desde el VIP de arriba ¿dónde estás hija de puta? no, aparte yo me hago la cabeza muy fuerte yo soy igual amigo me maquino el otro día estaba ahí cuando salimos estábamos en el VIP arriba y la nada justo ahogó así y veo a Martu con todas las amigas bailando y veo que un chabón se le pone a hablar a Martu ¿viste? todo piola pasan dos minutos que bailo con vos miro así pum, el chabón estaba como hablándole, hablándole, hablándole me invitó a tomar unos mates me invitó a tomar unos mates Martu solo estaba hablando viste pero entre las luces el alcohol estaba re loco todo y dije vos lo sabés que yo estaba arriba del VIP con mate en ese momento y mira para abajo y le digo amigo tipo ¿qué pasa? bailá no, que creo que hay alguien que está molestando a Martu y se pone todo y se espera no, no estaba re que el chabón pero después de una vía me agarro pero viste o sea claramente no iba a ser Martu a él me cagaría lo que menos pensaría es que Martu me va a estar cagando en el mismo boliche que estoy yo arriba olvidaste pero en el momento fue como yo me la maquineo sabés que tenés a dos protectores vos no estabas igual esa noche así que estaba yo solito menos mal no nos necesitamos chicas calle Domi calle Domi salí pajero pero bueno es complejo es un tema como muy complejo posta no sé es que hay mucha gente que posta no ve el amor como algo monogámico boludo igual hay gente que posta no puede estar en una relación tampoco capaz obvio pero también quiere estar en una relación ese es el tema es que ahí cuando tenés la relación abierta boludo que te encanta compartir tirate la data como es para mí ese es el tema como que siempre o sea vos querés estar en una relación porque hay mucha gente que quiere estar de novio pero no sabe cómo pero al mismo tiempo no quiere solo eso es como que siente que pierde la libertad Marto lo dijo el otro día como que estás limitado cuando estás en una relación es feo decirlo pero estás limitado en un montón de cosas yo no lo veo así no sé si es un problema o es una ventaja no veo como eso un problema no es un problema nadie dice que es un problema pero estás limitado porque vos tenés una responsabilidad hacia esa persona en serle es como tener un hijo es como tener un hijo es como tener un hijo exactamente lo mismo vos tenés un hijo vos ya no te podés ir tres semanas y despreocuparte ¿por qué? porque tenés un hijo es lo mismo con un novio vos no te podés no, no sé si es así bueno, es como un ejemplo parecido vos ¿entendés? tenés como una responsabilidad responsabilidad sí pero no lo veo como como una limitación ¿entendés? lo veo como algo que yo elijo y que yo disfruto de hacer no es un límite que me estoy poniendo sino algo que elijo todos los días de mi vida tipo, seguir respetándolo pero ponés que estás de novia y no sé tipo, en el trabajo conoces a alguien que te gusta y decís qué ganas de cogérmelo es que a mí te juro por mi vida que no me pasa o sea, cuando postas estoy enamorado de una persona no me dan ganas de estar con otra persona y te re creo y te re creo tipo, siento que de dos no sé por qué yo la veo como una mina que le re gusta salir le re gusta conocer gente pero si está de novia y me dice que como que es re así te re entiendo pero pensá que también hay mucha gente que no le alcanza ¿me entendés? que no le alcanza con vos puede ser es verdad yo también yo soy igual que vos yo cuando me enamoro digo, esa persona es mi mundo ahora pero quizás yo cuando tenía 15 ¿no? ¿me entendés? si estás en una relación y te sentís muy enamorado pero también sentís que te gusta otra persona ¿qué haces? es que siento que si estás justo enamorado no te puede gustar otra persona claro, replanteate que es el amor para vos yo creo que sí te puede gustar otra persona ¿o no? yo creo que sí o sea, no me pasó gustarte pero digo gustarte no te puede parecer lindo atractivo para mí ya cuando pasa la atracción física ya pero boludo también hay momentos porque a ver lo voy a decir y es peor la otra atracción que la atracción física obvio si Mateo llega a ir a merendar con una chica y los ves así y se tocan claro, creo que me muero peor que ese que me cae cogiendo esa otra pero pará pero ponele estás en un momento fuerte de tu relación en el cual está medio todo mal hay mucho desinterés de dos partes o sea están como en un momento muy crítico porque a Marta y a mí en un momento nos pasó era un momento muy crítico no nos veíamos hace un mes estábamos como muy desinteresados obviamente no pasó nada terminamos cortando por eso terminamos volviendo pasaron cosas en el interludio de momento pero como que qué pasa si también estás en un momento crítico y de la nada cae un angelito que te trató como querías que te traten encima era lindo y te cagaste de risa como que y en un momento decís uy como que un poquito me gustó ¿me entendés? yo lo pienso como capaz ay qué tierno pero que está en mi novio ¿entendés? tipo no 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 pero ahí el momento crítico es tipo te peleás con tu novio entonces que decís uy a mí me pasó eso está en la peor con tu novio a mí me pasó eso ¿qué? como que está en un momento crítico y que está real y en cuida estar en un momento crítico de decir estoy re peleado con mi novia y justo apareció y justo apareció una chabona que me trataba piola y o sea en el momento fue como gracias pero no ¿me entendés? como no pero pero es difícil esa situación y hay que estar bien mentalmente para saber combatirla ¿me entendés? porque la nada lo ves la ves la mina es re linda es re piola con vos bailó toda la noche estuvo ahí emocionalmente esa noche pero igualmente para mí es te mordés el dedo pensás dos veces es que no podría cagar a mi novio ¿entendés? porque siento tipo lo que le afectaría a él y me pone re mal y a mí creo que lo que más me dolería de que me caguen es que me miendan tipo que que me oculten las cosas o que me miendan es te decepciona muchísimo pero a mí me pasó ponerle cuando estaba o sea mi última relación me pasó que nada yo cuando estoy en hoy de verdad no me atrae nadie y me pasó que de repente me empezó a gustar un chabón y ahí fue como que empecé a dudar un poco ¿entendés? o sea yo cuando estoy en hoy ya soy extremista con que no me gusta otra gente y cuando digo este chabón me empezó a gustar un poco como que hay algo raro ¿entendés? claramente ya estaba yendo la relación a puro pique tipo a las picadas y nada tipo a la semana ponerle que cortábamos por el año pasado que tipo no me gustaba nadie más que mi novio y de repente me gustaba también ese chico ¿entendés? es que también pasa viste que cuando estás tan mal con esa persona que sabe la nada te dan un poquito de afecto es como ay que lindo pero bueno hay que saber combatirlo porque no está bien cagar a sus parejas aunque estén en el peor momento vayan y digan tipo che estamos horrible quiero cortar y ahí van y hacen lo que quieran pero Domi ¿no te gusta a nadie o no querés que te guste a nadie? no 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 me gusta a nadie o sea me pasa eso de que posta veo como las relaciones de una manera en la que no me nacen las ganas ¿entendés? de ser contrapersonal es como que estoy o sea me cuesta mucho enamorarme y cuando me enamoro es como que dejo mi vida en esa persona y como el simple hecho de pensar que haciendo una mínima cosa se puede ir toda la mierda como que lo tengo medio tachado de mi cabeza ¿entendés? tipo no me y perdonarían tipo que les metan los cuerdos o sea si es creo que si es un chape o algo así me lo explicas de una manera que realmente me cuadre por un mínimo lugar y entre por un caminito muy chiquito te perdono claro o sea si nada yo no te perdono un chape te perdono pero estar con otra persona ya sexualmente no hay forma de que yo no porque soy súper rencorosa lo tendría acá todos los días de mi vida o sea no podría me pelearía la mínima cosa que me decís mal pero vos me cagaste claro y a mí me pasó que o sea no sé no ay me olvidé lo que iba a decir no sé pero yo lo que iba a decir ah ya sé que ok no que hubo momentos de mi vida en que lo re perdonaba porque o sea yo creo mucho en las segundas oportunidades y las suelo dar corta pero en eso de de perdonar a mi infidelidad o sea que el chamón esté nueva conmigo y esté en el momento tipo de calentura con la piba y sepa porque no es que no pensás en tu novia si te cruza por la cabeza y sabés que la vas a lastimar y sabés que le va a oler igual lo haces y te chupa un huevo te chupa un huevo es demasiado fuerte porque acá muchas personas no definitivamente ni a palo no hay chance para mi no se perdona pero vos te en el momento lo perdonás capaz porque lo amás entendés y es como que decís no bueno si capaz con tal de no perderlo eso o sea tiene que verse todo el momento pero para mi ya que pase a una infidelidad sexual donde vos compartiste tu cuerpo tu es otra cosa ahí ya no no vos te no si estás con otra persona no para mi hijo chape y coger es lo mismo no Marcos vos te echas a coger a otra persona y yo directamente tipo eso es horrible yo soy muy recorrosa es lo mismo que me chapa a alguien que me coja a alguien no no un beso un beso se lo podés dar a Don o sea yo no te puedo perdonar yo no me perdono ninguna de las cosas yo estoy con vos madre para mi un beso hasta te diría no Manu escuchame yo puedo estar tranquilamente recontra en pedo en la breche y decirle a Martu hey Martu dale un beso a Manu ¿me entendés? pero eso es un beso un chape con otra persona yo con Manu no para porque un chape de calentura imaginate un beso romántico de esos que vos le das a Martu imaginate ese beso que transmite ¿me entendés? que con ganas llegas a la fiesta y se lo está dando con otro amigo tu corazón se dividió en 780 pedazos se rompe pero total me viniste a decir que estuviste en la cama con otro chabón compartiendo tu cuerpo eso que es tan íntimo por lo menos para mi yo no no hay forma de que te vuelva a tocar que para mi un chape es igual de íntimo mentira te cojo y te corto así te perdono te digo vamos a coger te me van a coger y te digo chau andate el beso el beso que Martu le da a Mateo con amor no es el mismo que le va a dar un chabón en la breche random para empezar no es el mismo amor ni el mismo nada porque vos dijiste cuando estás en el momento que lo estás por cagar a tu pareja que te pensás que decís bueno le voy a dar un besito más tranqui para que no se nos quema saliente viene una mina que te encara que es un bombón capaz al pensar con la chota o como sea tipo se lo das ¿entendés? y después te querés matar ahora irte a coger a otra persona y tener todo el trayecto en el auto de estar con esa persona de tenés media hora hasta que te lo empezás a coger pensando en tu novia me vas a decir que igual lo hacés es mucho más grave boluda no para mí no para mí chaparse a alguien o coger está al mismo nivel porque ya de por sí me mentiste me traicionaste ¿entendés? corta si te traicionó si boluda pero hay distintos niveles no obvio si planteo tener una relación abierta no es lo mismo que ok podemos chapar con gente o podemos coger con gente eso es distinto pero ya que me traicione creo que puedo hacer una comparación yo creo que chaparse a alguien es lo mismo que ir y cogerse en el estacionamiento de un auto en el estacionamiento en el auto ahora como dice Domi ir llevarla a tu casa a la cama donde va tu novia eso me parece un montón más pero como capaz tiene más peso pero te mintió si te mintió las dos cosas yo igual banco a madre para mí el beso igual para no sé para mí tiene mucho peso ¿me entendés? es muy importante un beso no sé boludo que se yo todas putas hay niveles de gravedad ustedes todos infieles pelotudos ustedes dos cagaron nosotras dos no hay niveles de para mí niveles de gravedad para mí niveles de gravedad posta posta no puedo entender como un beso te puede parecer lo mismo que coger mal yo tampoco puedo entender si vos pensás igual que Marco boludo si vos pensás que lo mismo es coger y darse un beso pero yo digo a nivel de cagar a una persona claro a nivel de cagar amigo claramente no es lo mismo en incidibilidad estamos hablando no no a nivel de cagar no me parece o sea vos te pensás que si vos viene y te dice me chapea uno y después viene y te dice ah y también me garche al otro vos estarías más enojado por el del garche si amigo le entró el puto pene por la vagina amigo o sea le acaba de chupar toda la concha no es lo mismo que dar un pesito en el labio amigo la clase es sentir otras cosas es diferente amigo para mi yo me enojo por lo mismo por las dos es más hay veces que tu chape es más íntimo que coger y viene y te dice boludo sabes que el boliche estaba rempeo tipo se me tiró uno y me lo chape ah me fue a la casa me lo cogí me hizo acabar me mato manu si boludo en la que se que te hizo acabar me entraba un 25 complejo yo te juro que me enojo de la misma forma ¿entendés? tipo o sea me dicen que o sea me pongo igual de triste si me dicen que se chapó alguien o se cogió alguien le pone es que acá me pone eso para mi que un beso es algo muy íntimo sí o sí claro es muy íntimo es muy íntimo manu no nos hagamos los boludos porque tuviste un chape bolichero y te pareció ser o íntimo también ¿entendés? o sea seamos sinceros yo en esta estoy con Domi boludo una cosa es un beso íntimo súper cariñoso en tu cama con alguien que querés y otra cosa es un chape bolichero en pedo con alguien que ahora pero puede ser un chape bolichero íntimo también no ahora estás con la persona que no podías estar que estaba totalmente bloqueada ya es otra cosa también ¿me entendés? ahí eso es peor que todo eso es peor que todo pero ahí ya lo tomo como lo mismo que coger capaz si vos vas y te chapás un chabón por calentura que te diste el boliche no me parece un beso íntimo pero si te estás yendo a chapar a un chabón con el que más o menos te hablabas o te tirabas los palos o te tirabas los perros y sabías que no podías estar con esa persona porque te lo dejaron en claro que no podías estar es que si te lo dejaron en claro te da más ganas de estar amigo la previsión te juro que te da más deseo es impresionante literal es impresionante esto es un tema o sea yo he escuchado muchas historias de que cuando le prohibís una persona a alguien o cuando le decís che mirá esta persona me pone inseguro la otra persona se le activa un chip de quiero estar con esa persona entonces y perdón pero vas a cortar y vas a estar con esa persona obviamente de base si que paja que paja que puta paja que puta paja sabes que si sabes que si bueno las personas bueno vamos a una pausa producción chao che yo le quería hacer una consulta en esto que estaban hablando ponele que vos estás en pareja y bueno en su caso no Martu se chapa una piba en el boliche es lo mismo es cagar no no si se trae una piba yo la dejo perdón chicos pero el otro día a mi me jodería no el abro yo agarré y le dije Martu chapate a Domi y yo lo hice y le lo repitan pero Domi es mi amiga Domi es mi amiga y es distinto yo te digo bueno Domi vos sos bi no? no se si soy bi porque no Domi es microondas HL es todo yo no a mi me pasa que me atraen mucho las mujeres pero no para una relación ¿entendés? bueno pero te atraen las mujeres tipo si me metieras en un boliche es hermosa si me lo chapo bueno buenísimo entonces ¿cuál le gustan el novio con Domi? si y a Domi le gustan las mujeres y si chapo una mina ¿no te parece cagar? si le gusta la mina si si amigo ¿por qué a ella le gustan las minas? si 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 es cagar excepto que por más que sea bi suponiendo que soy bi me chavo a Marques mi amiga y que no la veo como una mujer que me gusta sino como una amiga que estoy en pie y le doy un beso ¿entendés? de hecho pasó o sea Mati nos miró a las dos y nos dijo ¿tienes un beso? y después vino Manu atrás y dijo no lo vi ¿tienes un beso? sí sí morboso no sé qué le pasó claro no igual a mi me molestaría que te chames un pibe ahí de una de una no no si es una mina buscada que la buscaste o sea peor una mina porque sé que te gustan las minas y no a los pibes pero igual me molestaría ¿paja pensando en otra persona es infidelidad? ¿cómo? ¿cómo? ¿paja pensando en otras personas es infidelidad? no es que estoy segura que te diste una paja pensando en otra persona es que no hay chances que no boludo el porno el porno es infidelidad entonces porque estás pensando en el video en la otra persona no es lo mismo no yo no estoy pensando en la otra persona estoy viendo el video bro y bueno pero estás pensando en esa persona en el video no estás pensando en esa persona estás viendo una imagen que te está calentando claro pero son otras personas no es tu novia para mí o sea de cada uno, o sea, que cada uno lo que quiera y corta. No, mientras que esté todo en la cabeza y hay imaginación y no sea como un acto concreto físico Claro, encima no me voy a enterar ¿Entendés? Tampoco Mateo va a venir a decirme No, 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 que no te enteres no es lo mismo, mirá porque que él se sextee con otra piba te podés no enterar No, eso no. No, eso no. Yo vea fotos de una mina y me paje pensando en esa mina. No, a ver, te pongo un ejemplo, abrís el celular de Mateo, entrás al grupo de sus amigos, ponés un audio y es tipo chicos, no sé, me acabo de pajear pensando en tal tipo, y la repiré, pruébenlo, y vos le decís ¿Qué es esto? ¿Te enojas? No, ahí sí me enojo. Ah, sí, no, no, miento Igual no compartiría, no le diría Bueno, bro, pero es como... Es un ejemplo Ok